Si sos fanático del dulce de leche, esta torta yo creo que tiene cara de ser la próxima torta para tu cumpleaños. Vainilla, crema de manteca de dulce de leche, ese baño de dulce de leche que le queda súper coqueto. Así que prepárate porque esta es tu próxima torta. Empecemos con estos bizcochos de vainilla y para eso voy a necesitar 180 gramos de manteca o mantequilla que vas a tener pomada. Acordate que tiene que ser a temperatura ambiente, la sacas un ratito antes y enseguida se te va a ablandar un poco. Y validalo, así que bátile un cachitito como para asegurarte que esté bien cremosa. Le vamos a agregar 270 gramos de azúcar, azúcar blanca común y esto lo vamos a batir hasta hacer lo que se llama un cremado. Que es cuando lo batís y vas a ver que se te va a poner bien pálido, se va a incorporar bien el azúcar. Dale tranquilo, siempre en mi video se ve mucho más rápido pero vos dale un poquito más. Una vez que esté bien cremoso le vamos a agregar 3 huevos que por supuesto los vamos a agregar de a uno, siempre rompiéndolos aparte para asegurarte que el huevo esté bien, que no te caiga ninguna cascarita dentro de la preparación. Y 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Buenísimo. Mirá, cuando ya te queda una preparación así súper cremosita, vamos a agregarle los secos. Y tengo 325 de harina, que por supuesto como te digo siempre, que harina estoy usando, 4 ceros sin leudante. Le vas a agregar una cucharadita de polvo de hornear, que son más o menos unos 5 gramos. Media cucharadita de bicarbonato, calculale unos 3 gramos. Una pizca de sal, así una media cucharadita. A estos secos los vamos a intercalar con 250 centímetros cúbicos, si tenés de leche ácida. Si no podés hacer como yo, que me gusta hacerla, así voy a poner 220 centímetros cúbicos de leche y le voy a agregar 30 centímetros cúbicos de jugo de limón. Si no querés complicarte la vida, perfectamente podés usar leche entera sin problema, pero probalo, porque pese a que mi hija Sol me dice que la complico haciendo un buttermilk, a mí me parece que está buenísimo, cambia en la miga, aporta sabor, te da buena textura. Así que si querés vos, vos fíjate. Si querés darle unas vueltitas, pero esto solamente para la última integración, ayudarte con la batidora, te dejo, pero nada de ponerte a batir 5 minutos. Y así se quedó. Ahora vamos a dividir nuestra preparación. Por supuesto que tengo 3 tarteras de 20 centímetros de diámetro que son desmontables y le puse papel manteca en la base. Y como siempre te digo, podés hacerlo a ojito o podés hacerlo a peso. Yo en este caso lo voy a hacer a ojo, pero si lo querés hacer súper prolijo, lo tenés que hacer a peso. Y ahora lo vamos a llevar a un horno que vas a tener precalentado. Y hablemos un segundo del precalentado, porque el otro día me hicieron una pregunta que me dejó pensando. Cuando yo te digo que tenés que precalentar el horno, lo tenés que poner a la temperatura que vamos a hornear. Porque me estoy dando cuenta que hay mucha gente que precalienta el horno, es decir, que lo enciende a mayor temperatura. Dice, si esto yo lo voy a hornear a 170 grados, lo pone a 200 grados y después cuando mete los bizcochos lo baja a 170. Así no se hace un precalentado. El precalentado lo tenés que hacer a la misma temperatura que vos vas a hornear tus discos. Por lo tanto, si yo te digo que el horno tiene que estar precalentado en 170, lo tenés que prender en 170. ¿Por qué? Porque si vos lo dejas en 200, cuando metas tus bizcochos, hasta que el horno llegue a los 170, va a haber pasado un rato. Por lo tanto, lo vas a estar cocinando a una mayor temperatura. Así que no precalientes el horno a temperatura por encima de lo que vas a hornear tus bizcochos. Así que lo vas a llevar a un horno que tenés precalentado en 170 grados por aproximadamente unos 20 a 22 minutos. Y si no, lo vas a pinchar como en un palito. Y cuando el palito sale seco, tus bizcochos están listos. Por supuesto que para vos, que sos fanático del dulce de leche, vamos a hacer este relleno de crema de manteca de dulce de leche que empieza poniendo en una cacerola azúcar. Vas a poner 160 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Cubrilo con agua. Si querés pesar el agua, pesá la misma cantidad de agua que de azúcar, que en este caso son 160 centímetros cúbicos. O lo podés hacer a ojito, como lo acabo de hacer yo. Lo vas a llevar al fuego y lo vas a poner a que se forme un almíbar. Ese almíbar tiene que llegar a los 118 grados. Si no tenés termómetro, tengo un video en el que te explico cómo saber que tu almíbar está en 118 grados y si no, usas el termómetro. Por otro lado, lo que vamos a hacer es separar claras de yemas. Yo necesito 10 yemas que voy a ir poniendo en la cuba de la batidora. Las claras las vas a reservar para otra preparación. Por supuesto, como te digo siempre, las claras las podés congelar sin ningún problema. Se conservan súper bien. Si te cuesta separar las claras de las yemas, un truquito es que tengas a los huevos fríos. Se separa más fácil. Tengo acá las yemas. Para que a las yemas no se les haga esa peliculita y además las tenés que empezar a batir. Le vas a agregar 40 gramos de azúcar y las vamos a poner ya mismo en la cuba de la batidora a batir. Para terminar esta crema de manteca de dulce de leche necesitamos dos ingredientes más. Por un lado necesitamos 300 gramos de dulce de leche. Tenés que usar un dulce de leche repostero. Uso uno bien bueno. Y manteca, si estás en Argentina, Paraguay, Uruguay y si no, mantequilla sin sal. Tengo 450 gramos. Asegurate que estén a temperatura ambiente pero no muy calientitos. Porque si no, la crema de manteca va a estar como más líquida, podemos decirlo así. Sino que estén atemperados, pero no súper blandos. Ya tengo el aparato bomba listo. ¿Y cómo sé que está listo? Porque lo tenés que batir hasta que esté completamente frío. Eso es clave. ¿Por qué? Porque si está caliente y vos le empezás a tirar la manteca se te va a empezar a derretir y no querés que eso pase. Así que una vez que ya lo tenés bien frío te puede llevar 15 minutitos, vos dale tranquila. Le vamos a empezar a agregar la manteca tirada en cubitos. Como siempre te digo, no tengas miedo de hacer una crema de manteca. Al principio te va a parecer que se corta, que la manteca no se une. Pero acordate que a la materia grasa siempre le cuesta integrarse. Y vos dale a toda velocidad con la batidora porque te va a ir bien. Así que una vez que le hayamos puesto bien toda la manteca le vamos a agregar el dulce de leche para saborizarla. Y batila un poquito y vas a ver que te va a quedar una crema de manteca súper cremosa. Muy bien. Bueno, mirá lo que es esta crema de manteca de dulce de leche. Increíble. No sabés lo rica que es. Y te permite hacer unas tortas recontra. Cancheras, bien de cumpleaños. Para que la mires mejor, te la voy a pasar de bowl. Y además para asegurarte que se haya integrado completamente todo. Increíble, ¿no? Muy bien. Si vos notás que te queda un poco blanda, por ahí lo que te conviene hacer es la llevas a la heladera 10, 15 minutitos y la volvés a batir un poquito. Que no llegue a enfriarse completamente porque se te va a endurecer toda. Pero como para que esté más sostenida. Pero la mía me quedó súper bien porque eso te pasa cuando la manteca está muy, pero muy blandita porque tomó más temperatura ambiente. Así que bueno, ya tenemos todo listo para armar la torta. Tengo los bizcochos, tengo la crema de manteca de dulce de leche. Por supuesto que los bizcochos los dejé enfriar a temperatura ambiente y después los llevé un ratito a la heladera para que sean más fáciles de manipular. Y acá puse 50 gramos de azúcar, azúcar blanca común, que voy a cubrir con agua y la voy a llevar a fuego para hacer un almíbar de primer hervor. Muy bien. Como ya te dije un montón de veces, la regla dice que si el bizcocho está frío, el almíbar debe estar caliente. Así que al toque que lo terminás de hacer, acordate que un almíbar de primer hervor es hierve. Te asegurás que el azúcar se hubiera disuelto y ya lo podés usar. Es un toquecito nada más. Ahí va. Bueno, y ahora vamos a poner la crema de manteca en una manga con un pico de unos 2 centímetros de diámetro. Esta crema de manteca tiene una pinta, una textura súper linda. Acá tengo una base. Si tenés una de estas, está buenísimo, súper cómoda. Sacamos la base, papel manteca. Perfecto. Cubríla con una capa de crema de manteca de dulce de leche. Vamos con la segunda capa. Tercer disco lo voy a poner, por supuesto, al revés. Acordate que siempre la parte de abajo de los discos es mucho más plana que la parte de arriba. Aunque te hayan salido súper parejitos, siempre va a estar más plana. Así que el último, ponelo al revés. Ahora la vamos a cubrir con crema de manteca por afuera. Empieza a cubrirla. Este momento es el que te tenés que tomar un tiempito para que te quede buena. Si es la primera vez que lo haces, lo que te recomiendo es, le haces la primer pasada y la llevas un ratito a la heladera o al freezer. La idea es que tome frío y entonces la crema de manteca enseguida se te va a poner como más durita y entonces le vas a poder poner una segunda capa y así la vas emprolijando. Como la vamos a bañar con un baño de dulce de leche, no importa si se ve un poquito la masa acá, lo importante es que quede bien lisita, bien prolija para que el baño la cubra. Pero podés hacer la siguiente, que es lo que vamos a hacer para que te muestre cómo seguir. Así como está, la vamos a llevar 10 minutitos al freezer, para que tome un poquito de temperatura, se enfríe bien y podamos seguir haciéndole la cubierta. Bueno, mirá, fíjate esto. Después de 10 minutos, vos ya la tocas, ves que endureció eso por la manteca. Así que está buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora es le vamos a dar una segunda capa. Ahora ya no hay problema de miga ni nada. Siempre la primera capa es como la más problemática. Después las que le siguen son más fáciles. Fíjate que yo para hacer esto estoy usando un cornet. Yo en general uso una regla que tengo, que podés usar una escuadra, algo que lo importante es que puedas hacer ángulo de 90 y que sea bien en ángulo recto y que me permita hacer esto. Mira qué fácil. A esto hay que dedicarle 5 minutitos de tiempo y te va a quedar bárbaro. Bueno, cuando lo tenés así, que ves que ya está bien prolijita, la vamos a bañar. Lo que vas a hacer ahora es, te conviene llevarla al freezer porque toda la crema de manteca, cuanta más fría esté, más se va a adherir el baño. Entonces, si vos la podés dejar, idealmente una horita en el freezer antes de bañar, mucho mejor. Vamos a hacer el baño para cobrir esta torta que queda increíble, súper fácil. Así que vas a poner en una cacerola 200 centímetros cúbicos de crema. Si podés usar una crema doble y pasteurizada, mucho mejor. Acordate que te conté, que si no lo viste, en mi video de crema chantilly te cuento todos los detalles. Vamos a hacer como una especie de ganache de dulce de leche, bueno, algo así. Y en vez de chocolate picado, por supuesto que vamos a poner dulce de leche. Así que vamos a poner 300 gramos de dulce de leche. Usá dulce de leche repostero. Y por último, este baño va a necesitar que hidratemos 6 gramos de gelatina sin sabor en 30 gramos o centímetros cúbicos de agua. Así que vamos a hidratarla y activarla. Acordate que siempre la gelatina al agua para que no se te hagan grumitos. Y ahora para activarla, simplemente la vamos a llevar unos segundos al microondas. Calculale 15, 20 segundos. Y ya va a estar hidratada y activada. Acá tengo la gelatina hidratada y activada. Como esto está caliente y es líquido, y esto está caliente y es líquido, lo puedo poner directo, sí. Pero solo ahí, ¿eh? Porque la gelatina, en general, se incorpora equiparando densidades. Súper lindo. Así que ahora vamos a buscar la torta para bañarla. Sí, obvio que sí. Mirá lo que es esta torta. La vamos a bañar. Siempre que vayas a bañar te conviene que la superficie esté bien fría para que la gelatina actúe rápido y se pegue rápido a la pared. Por eso fue importante haberla puesta esa media horita, una hora en el freezer para que esté bien fría la capa exterior de la crema de manteca de dulce de leche y se nos pegue mejor el baño. Ponela en una placa con una rejita. Fijate que el baño tiene que estar caliente pero no súper, súper caliente. ¿Por qué yo lo muevo de esta manera que me ves que estoy como loca moviéndolo? Porque lo que estoy haciendo es sacándole la burbuja. Otra forma que tenés de sacarle burbuja es filtrándolo. Así que buscate un bowl, un colador, el que tengas de malla más finita. Cuanto más finita la malla, más te saca la burbuja. Así que ahí lo vamos a filtrar. Esto va a ayudar a la burbujita y acá lo podemos mover otro poquito. Fijate, ya se le fue bastante la burbuja. Y ahora la bañamos, ¿vale? Bueno, mi recomendación ahora es que la dejes un ratito a que el baño tome, es decir, que la gelatina actúe. Yo la voy a llevar a la heladera porque es una manera rápida de apurarla y la dejas ahí unos 10 minutitos que drene bien, que termine de caer y que nos quede impecable para terminar. Bueno, acá la tenemos. Quedó buenísima. Súper bien. El baño ese, si querés, lo podés rescatar y volver a usar. Siempre le tenés que arreglar el borde. Es una pavada, ves que se lo podés sacar fácilmente para que te quede prolija. Y después, con un trapito limpio y una espatulita, limpiamos el pie de torta. Bueno, para terminar la decoración, puse en manga crema de manteca de dulce leche que me sobró. Le puse un adaptador y un pico. Mirá lo que es el tamañito del pico. Es un pico de estrellita. Mirá, yo siempre te digo que tenés que probar aparte. Así que en un platito, fíjate a hacer algunas pruebitas. Y ahora, nos vamos a tomar el trabajo de llenar toda la torta. Y sí, como para darle un acabado distinto. Ahí, todo lo vamos a llenar. ¿Sabés qué? no terminó acá. No hay que hacerle todo el perímetro. Y listo, mirá. Así nos queda esta torta, que no me digas que no es para súper fanas de dulce de leche, bien coqueta, que para mí tiene pinta de cumpleaños. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y, ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite. ¡Gracias!